Un saludo. En el presente objeto de aprendizaje vamos a hablar de la clasificación de las máquinas hidráulicas. Las máquinas hidráulicas son máquinas que transportan fluidos sin aprovechar la entropía, puesto que las que aprovechan la entropía son otro tipo de máquinas. Vamos a ver una clasificación general atendiendo a diversos criterios. El primero de ellos en esta clasificación general atiende a, según la clasificación morfológica, cómo está organizado el flujo en la máquina alrededor de la dirección del eje. Principalmente tenemos las turbomáquinas, que es de las que vamos a hablar en este caso, que se clasifican, según esta dirección del flujo, en máquinas radiales, también llamadas centrífugas, donde el flujo entra en la dirección axial y sale en la dirección centrífuga o radial. Axiales, en las que el flujo entra en la dirección axial y sale en la axial. Y helicocentrífugas, en las que el flujo entra en la dirección axial y sale formando un ángulo cualquiera, como se puede apreciar en la presente imagen. Frente a ellas tenemos las máquinas de desplazamiento positivo, donde necesariamente no existe una continuidad entre la entrada, que se llama aspiración, y la salida, que se llama una impulsión, sino que el volumen se produce con caudales relacionados en pequeños impulsos volumétricos, por lo que también se llaman bombas volumétricas. Bien, la máquina centrífuga, que es la primera de las turbomáquinas que nos interesa, se caracteriza principalmente porque vamos a tener un flujo que entra en la dirección del eje y sale en una dirección perpendicular. Por eso siempre vamos a tener que recoger la salida en un caracol que nos va a llevar al final hacia la impulsión. Por otro lado, la máquina diagonal es una combinación entre la centrífuga y la axial, donde el flujo entra en la dirección del eje pero sale ligeramente ladeado con un ángulo desconocido, variable entre 0 y 90, que permite una regulación del caudal diferente. Y por último, la máquina axial, que son máquinas que proporcionan mucho caudal, es una máquina que instalada dentro de la instalación favorece el flujo a su través, de manera que no existen discos y siempre hay una entrada en la dirección axial y una salida también en la dirección axial. Se dice que las máquinas centrífugas proporcionan mucha altura y las máquinas axiales proporcionan mucho caudal, pero existen tipologías de todo rango y hay máquinas axiales que proporcionan grandes alturas y centrífugas que proporcionan grandes caudales. La siguiente clasificación se relaciona con el grado de reactividad, que relaciona si las máquinas son de acción, en las cuales vamos a tener una acción del fluido sobre la máquina, o de reacción, donde el fluido al salir reacciona aplicando la ecuación de conservación de cantidad de movimiento con la máquina. La mayoría de las máquinas en las que nos vamos a encontrar en las instalaciones urbanas de agua son máquinas de acción. No así las máquinas de desplazamiento. Según el número de etapas, las máquinas son unicelulares con una sola etapa o multicelulares. Las máquinas multicelulares como ésta se caracterizan por varios cuerpos en serie, de manera que proporcionan mucha altura, puesto que el caudal que circula por todas ellas es el mismo, pero las alturas se van sumando consecutivamente. Los fabricantes nos van a proporcionar diversos tipos de bombas asociando estos rodetes para darnos cada vez más altura. Según la colocación del eje, las máquinas pueden ser bien horizontales o bien verticales. Esto va a caracterizar la instalación de la máquina, como ésta, que es de eje vertical instalada en un pozo, o como ésta, que es de eje horizontal instalada sobre una bancada con una característica industrial muy particular. Según la relación entre motor y el eje, podemos encontrarnos con máquinas que tienen bien el eje libre completamente separado de la máquina en sí misma, máquina hidráulica, o monobloc, en las cuales todo va junto. Esto va a venir determinado con respecto a la instalación y a la caracterización hidráulica del rendimiento del conjunto. Según la instalación que vayamos a realizar, podemos encontrar máquinas sumergibles completamente metidas en la instalación o en pozo seco. Ésta, por ejemplo, es una instalación en pozo seco en la que se ha habilitado un pozo lateral para instalar la máquina y, en este caso, son máquinas sumergibles o sumergidas completamente metidas en el seno del pozo para impulsar. Según el tipo de carcasa, podemos encontrarnos con carcasas de cuerpo único o de cámara partida. Las bombas de cámara partida, como ésta, impulsan con dos rodetes enfrentados que proporcionan mucho caudal y una gran estabilidad frente a los empujes axiales. En general, la clasificación de las máquinas centrífugas es amplia y se ha intentado aquí organizar, en base a algunas características morfológicas y de instalación, que nos permitan encontrar cualquier tipo de máquina que encontremos en las instalaciones. Sin embargo, existen tipologías muy específicas, según otros parámetros, que pueden hacer una determinación más fina. Sin embargo, en este momento, para una introducción a la clasificación, conociendo todo este tipo de máquinas, se tiene un amplio abanico de la variedad que nos vamos a encontrar principalmente en las instalaciones urbanas e industriales. Y con esto se termina este objeto de aprendizaje. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.